Hola que tal amigos de Facebook y Youtube, sean todos bienvenidos a un nuevo video de su canal amigo Viajando con Douglas Hernández El día de hoy llegamos a Nagarote, la ciudad más limpia de Nicaragua Así que te hago la cordera invitación a que te quedes hasta el final de este video para que juntos conozcamos esta maravillosa ciudad Nagarote es un municipio del departamento de León, reconocido como municipio azul Siendo un municipio modelo destacado en la gestión ambiental y desde hace décadas es considerado el más limpio de Nicaragua Este lugar fue conocido desde antes de la conquista española por su antiquísimo árbol de genízaro El cual según se cree vivió casi 800 años hasta que fue impactado por un rayo y se decidió preservarlo en el museo municipal Con su tronco y rama se elaboraron utensilios decorativos que son exhibidos en dicho museo Los primeros pobladores que se asentaron en el municipio de Nagarote según los estudios Fueron procedentes de la etnia chorotega, por eso es el nombre de Nagarote que significa el camino de los nagrandanos El municipio de Nagarote se encuentra a tan solo 42 kilómetros de la ciudad de Managua Limita al norte con la paz centro y el lago Solotrán Al sur con Villa del Carmen, al este con Matiare y al oeste con el océano pacífico y el municipio de León La actividad económica fundamental del municipio es la ganadería, la agricultura y la comercialización de quesillos Posee una extensión territorial de 599 kilómetros cuadrados con una altitud de 76 metros sobre el nivel del mar Y con una población aproximadamente de 38 mil habitantes Nagarote es un pueblo de origen indígena con una existencia de más de mil años En donde lo atestiguan los materiales remotos que se encuentran en el subsuelo de algunos sitios En terrenos de la hacienda Roma y el río Suyulapa existen petroglifos que aún no han sido estudiados Y que posiblemente son evidencias de los grupos chorotegas que habitaron el área Otro elemento prehispánico es la cueva del duende que tiene 3 metros de altura y 5 metros de ancho Según la leyenda esta cueva sirvió de refugio a los indígenas durante las lluvias Y además se dice en la memoria oral de los pobladores que sirvió de habitación a los duendes Hombres enanos vestidos de color verde Entre las manifestaciones artísticas del pueblo de Nagarote se encuentra la danza de los diablos de Nagarote Que es la mayor expresión artística del municipio Y la conforman un grupo de bailantes que se organizaron hace aproximadamente 50 años Y que fue iniciado por los jóvenes Pedro Solís, Mercedes López y Agustín Montes Esta danza se presenta el 25 de julio en honor a su patrono Santiago Apóstol Se caracteriza por sus coplas improvisadas, la música ejecutada por una banda filarmónica y su movimiento es circular Los diablos no llegan a ser más de 6 o 10 integrantes Sus trajes son coloridos y usan máscaras de sedazo Nagarote también cuenta con pintores, escultores y los que trabajan el arte de refugio Pintan y esculpen paisajes del municipio y otras temáticas de interés cultural y social En su mayoría son autodidactas En Nagarote como en cualquier otro pueblo de Nicaragua encontramos leyendas Y aquí le cuento que allá por el año 1924 don José López perdió su yunta de bueyes Y pasó un buen tiempo sin encontrarlos Un día se le apareció un desconocido montado en caballo blanco Le dijo que lo siguiera y lo llevó donde estaban sus bueyes Cuando quiso agradecerle el extraño ya no estaba Desde entonces y por muchos años hasta su muerte Don José López le sirvió a Santiago como mayordomo de sus festividades Un día un viejito llegó a pagarle con maíz una promesa a Santiago El padre se negó a abrirle la iglesia Y al día siguiente el santo tenía en sus manos un montón de billetes Y el saquito de maíz en sus pies Desde entonces y por muchos años se celebra en septiembre La fiesta del maíz o la fiesta chiquita Refieren los abuelos que un señor de nombre Neil Rohn Le compró a Don Benito Gallo un precioso caballo blanco Que montaba a Santiago cada 25 de julio El señor se lo vendió con la promesa que siempre se lo prestara al santo Al año siguiente el señor Neil no quiso prestarlo Y el caballo que estaba sano de repente cayó muerto En Nagarote se elaboran artesanías de barro Entre ellos objetos de pequeña escala Para decoración del hogar hechos a mano Muebles de madera, artículos metalúrgicos como verjas, puertas, sillas, comedores y esquineras En talabartería es otro de los oficios tradicionales donde elaboran albardas Collares para coche, baquetón, baquetilla, fundas para machetes y para navajas Las manualidades también son aspectos de interés a destacar Aquí se elaboran finas piezas y con mucha calidad Entre ellas toallas tejidas y bordadas, manteles, ropa de cama, adornos florales y piñatas La curtiembre es otro importante oficio artesanal en Nagarote Ya que es el proceso en el cual se preparan y convierten las pieles de res en cuero Para la realización de diversos productos como zapatos, bolsos y sillas de montar Entre los personajes más relevantes de Nagarote se encuentra el general Tomás Martínez Guerrero Nació en Nagarote el 12 de marzo de 1820 Después de su relevante actuar en la guerra nacional en el año 1856 Contra los peligrosteros de William Walker Estando el país en total estado de bancarrota Asume la presidencia de la república por los conservadores Caracterizándose por ser un presidente progresista René Schitt Martínez Hijo de su madre nagaroteña de nombre Angélica Gutiérrez, viuda de Schitt Este fue presidente de Nicaragua Con un buen suceso por el sinnúmero de obras de progreso en el país Doctor Octavio Guerrero Aguilar Parlamentario y escritor Escribió un libro titulado Cuentos del diario Vivir Noel Guerrero Aguilar Fue alcalde por dos periodos E hizo muchas obras de progreso como parques E instaló el alumbrado público Fue quien solicitó se declarara monumento nacional al legendario árbol el genétaro Silvio Mayorga Delgado Miembro fundador del FSLN Cuya gesta revolucionaria es conocida por la historia moderna de Nicaragua José López, mayordomo vitalicio de las festividades de Santiago Socorrito Munguía Madrid, Hilda Rosa, Carmela Reyes Ruedas y Doña Juana Dalila Lara Mercado Creadoras e innovadoras de la actual y famosa receta de los deliciosos quesillos de nagarote La principal fiesta religiosa es en honor a Santiago Apóstol la que tiene una duración de 15 días Estas celebraciones inician del 19 de julio y concluyen el 28 del mismo mes Estas fiestas son celebradas con procesiones llenas de fervor religioso de los pobladores En especial el 25 de julio cuando la imagen es paseada en un caballo blanco Evocando la batalla que el apóstol Santiago tuvo contra los moros Lo acompañan en procesión el grupo tradicional de los diablos En donde se cantan coplas y se baila al son de las bandas filarmónicas Otras festividades celebradas en las comunidades del municipio en diferentes fechas del año Y en honor a los santos patronos como la Virgen de Fátima en el sector de la Costa Sur San Rafael Arcángel en Puerto Sandino Santo Domingo en la Trinidad y Copaltepe Y San José en la calle de los Besos Por ser un pueblo que existe desde la colonia española El municipio de Nagarote posee piezas arquitectónicas únicas en sus estructuras Detallamos la siguiente La Iglesia Parroquial Santiago Apóstol Esta iglesia fue fundada en el año 1650 con el nombre de Parroquia de Santiago de la Concepción de la Villa de Nagarote Fue declarada Monumento Nacional el 14 de Diciembre de 1955 Y aún conserva imágenes de arte sacro Y acoge la imagen de Santiago Apóstol, el venerado patrón de Nagarote También se encuentra la antigua estación de ferrocarril que data del año 1963 En este lugar se empezó a vender el quesillo que viajaba de Nagarote hacia Corinto y más allá Esta estación fue remodelada en el año 2005 y convertida en centro cultural También se encuentra el Parque Central En donde se encuentra una fuente con ocho jícaras Símbolo de la identidad de Nagarote Haciendo alusión a la bebida típica local El Pinolillo También se exponen las 14 estaciones del Vía Cruz Juegos infantiles, dioscos turísticos, lámparas, bancas coloniales y palmeras También se encuentra Plaza de las Palmeras La Avenida La Calzada El Paseo de la Biblia Y el Monumento al Milenio Ubicado en el Mirador de la Concordia Se trata de un monumento dedicado al milenio El cual está coronado con una torre que mide más de ocho metros de altura Otro elemento arquitectónico que forma parte de la identidad urbanística de la ciudad Es la Casa de Don Joaquín Gómez Construida en el año 1674 Con materiales locales como el adobe y la madera de cedero real También se encuentra la Sala Museo de Exposición El Genífaro Parque El Genífaro Se ubica en el Parque Central de Nagarote Se dice que en este sitio nació el legendario El Genífaro Los antepasados hacían de este lugar su tiangue o mercado También fue un lugar para ceremonias y rituales Aquí los nagrandanos hacían fiesta con canto, danza y un sinnúmero de actividades Según la leyenda los indios nagrandanos Apoyados por el jefe de la tribu Se rebelaron contra los colonos Y por orden de pedrares Dávila Fue mandado a matar el cacique nagrandano Quien fue ahorcado en una de las ramas mayores del árbol de Genífaro Por defender a su tribu En gastronomía les cuento que el plato típico por excelencia de Nagarote También es el quesillo Que se ha convertido en uno de los símbolos de la identidad local Antiguamente se conocía con el nombre de lechones El dulce tradicional de Nagarote es la kunaka En donde su elaboración se inició como tradición a partir del año 1955 Estableciéndose e irradiando su influencia a numerosos eventos Como el de la Feria del Verano Azul del año 2012 Donde se elaboró la kunaka más grande de Nicaragua El municipio de Nagarote está sentado en una llanura costera lindante con el océano pacífico Cuenta con 28 kilómetros de costa y está a orillas del lago Zolotlán Entre los sitios referentes para la observación de la naturaleza Se encuentra el río Zuyulapa Se dice que en el recorrido del río se encuentra un arco natural de tierra Que cruza la parte alta del río de lado a lado Y en la cercanía se localizan dos enormes rocas de casi 4 metros de diámetro Sostenida entre las raíces de un inmenso árbol de chilamate También puedes conocer la posa azul con sus aguas color cielo Idónea para la recreación en el agua En la cercanía también se encuentra la cueva de los duendes De una altura de 3 metros y 5 de ancho También puedes visitar el mirador de la Concordia Ubicado en el casco urbano A orillas del lago Zolotlán se localiza la playa El Recreo Donde se muestran más cercanos el momotombo y el momotombito En la costa del océano pacífico se encuentran 5 playas Donde se puede disfrutar del paisaje y de la naturaleza La playa Miramar, playa Azul o Puerto Sandino Playa El Tránsito, playa Tecolote y playa Hermosa Entre las especies más representativas de la zona Se encuentran los huevos de chancho, cortés, malinche de monte, guásimo de ternero, fornisuelo, chupollillo, entre otros Y entre las especies de fauna se destacan las tortugas marinas Que se pueden ver en las costas del pacífico Entre ellas las tortugas paslama y la tortuga tora Y entre los mamíferos se observan el monocongo y el venado cola blanca Y así llegamos al final de este maravilloso recorrido Conociendo Nagarote, la tierra del quesillo No te olvides suscribirte a mi canal y activar la campanita Y si este video te ha gustado no te olvides darle like, comentar y lo más importante compartir